Una raya más a la cebra, fina cortesía del diario Correo y una investigación que se ha complementado con la gente de Combaters y también coleguitas de Lambayeque Chiclayo. Veamos la nota. Esta es una nueva perla en la historia de corrupción que involucra a la empresaria Sada Coray, esta vez apropiándose de un terreno de 11 hectáreas en la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, en Lambayeque, que habría servido para construir su imperio de corrupción con el fondo Mi Vivienda. Estas empresas constructoras o inmobiliarias aprovechan esas zonas vírgenes para poder ir capitalizando estos objetivos empresariales. Según una investigación del diario Correo, esta historia empieza el 28 de diciembre de 2017, cuando Ismael Mazacruz, entonces presidente de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, adjudicó de manera ilegal un terreno de más de 11 hectáreas en la zona de Cutirrapé a Josefa Zapata, viuda de Talledo, a un precio irrisorio de 1,158 soles. Es una zona donde vive un gran número de comuneros, muchos de ellos faltos de educación, fáciles de poder embaucar, y donde están convergiendo muchas empresas, no solamente peruanas, sino también extranjeras. Hablamos incluso hasta empresas mexicanas y algunas otras ecuatorianas que están tomando a Olmos como un nuevo centro de operaciones y un nuevo bastión comercial empresarial, luego de Chiclayo, propiamente. El nombre de Josefa Zapata, viuda de Talledo, aparece en la relación de unos comuneros involucrados en presuntos delitos de banda criminal, defraudación, tráfico de terrenos y fraude. Según la investigación, ella habría servido de testaferro de una banda criminal que investiga a la policía desde 2018. Hablamos de una investigación, un megacaso, ojo, de más de 60 personas, la mayoría de ellos comuneros. Justamente ese último punto es crucial porque es justamente lo que te decía al inicio respecto a cómo es que los comuneros son utilizados para que a bajo precio personas traten de llegar a ellos para comprarle sus tierras y luego terminar vendiéndolas a cifra astronómica. Y ha ocurrido en el caso de esta señora. Siete meses después de esta adjudicación, el terreno fue vendido por 8 mil soles a Isaí Fernández Llopla, un ingeniero civil trujillano cercano a Sada Goray. Sin embargo, el 24 de agosto de 2020, Fernández Llopla le vendió dicho terreno a Sada Goray por la suma, escuche bien, de 160 mil dólares. A raíz de esta investigación o esta publicación me topo con información propia de este ingeniero, Isaí Fernández, que es un joven formado espiritualmente que no tendría, digamos, mayor, digamos, posibilidades económicas para poder, digamos, hacer este tipo de negocios en esta zona, pero probablemente pueda ser también una de las personas que se habría utilizado. Pero eso no es todo. En enero del 2021, Sada Goray se hizo representar por la trujillana Juliana del Carmen Pairazamán Mesones, quien sería familiar de su ex esposo Luis Mesones Odar. Según la investigación, Sada Goray quería constituir con el terreno adquirido una hipoteca hasta por la suma de 23 mil dólares. Y lo más sospechoso es que el trámite se hizo en menos de 48 horas gracias a Francisco Eloy Vidal Trigoso. Pero todo parece indicar que este hombre solo seguía las órdenes de Luis Longaray Chau, jefe de la SUNAR, que Sada Goray habría puesto gracias a los sobornos pagados a Salatiel Marrufo. Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4 millones y medio. Al menos cuatro empresas de Sada Goray están involucradas en proyectos inmobiliarios como Praderas de Cacatachi, Chiclayo Bonito, Barranca Bonita y Lima Bonita. Todas estas firmas agrupadas en el holding Marca Group pudieron acceder a dinero del fondo Mi Vivienda. Está comprobado que Sada Goray pagó sobornos al entorno corrupto de Pedro Castillo, pero sigue en libertad y viviendo de lo más cómoda en Estados Unidos. Mientras que otros involucrados en esta corrupta historia, como el periodista Mauricio Fernandini y Salatiel Marrufo, siguen cantando todo lo que saben a la Fiscalía. He cometido un horror, esto no ha podido volver a suceder, he destruido la vida de mi familia, he perdido mis sueños a través de la empresa. Cada semana se conocen nuevos hallazgos en esta historia que involucra a Sada Goray y a otros corruptos que siguen en libertad. Sin embargo, la última palabra en esta historia la tiene el Ministerio Público.